Música Siempre que te pregunto ¿De cuándo, cómo, dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Lucho, desesperado Y tú, tú confesando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, no contestando Quizás, quizás, quizás ¡Gracias! 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 Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Pensando, con lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando, con lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Hoy, y así pasan los días Yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás